Bueno, cada vez que estamos a nada de que se dispute una nueva Copa del Mundo, se compara lo que ha hecho la selección mexicana en el pasado, que por supuesto incluye la trayectoria de Ricardo Lavolpe, el que platicó con nuestros compañeros en cronómetro y dijo muchas cosas interesantes. Lo escuchamos y lo platicamos. ¿Cuál sería tu once ideal de México para este Mundial? Dudo como debe dudar Martino. Martino, hay pocos equipos que juegan con el 8 y el 10. A Martino le gusta, siempre le gustó mucho el 4-3. Lo duro, lo duro porque no lo veo. No, no, no lo veo. Pero en un 4-4, sin ninguna duda, tengo dos volantes que lo pueden trabajar porque lo hacen en Europa, los AMI y el Tecatito. Tengo un Vega y un Jiménez, que andan en su mejor momento, puede ser de repente si vuelve otro jugador ahí. A mí me encantaba Adela, a mí me encantaba Adela, pero bueno, no viene. Y no, no volante de contención, sin ninguna duda puede ser experiencia, porque para jugar de volante de contención no necesita esa gran dinámica. Es guardar y Herrera, sin ninguna duda, porque ahí ya están jugando. Y si no, será eso nada con Herrera. Bueno, muchas cosas interesantes ahí por parte de Ricardo Lavolpe, platicando con David Fightersson y con José Ramón Fernández de cómo podría jugar este equipo de México del Tata Martino. Lo platicamos con Mauricio Pedrosa, Andrés Agulla y Rafa Puente. Señores, gracias por acompañarme en esta platiquita. A unos meses ya del Mundial, a ver, Rafa, empiezo contigo. ¿Qué te parece esto que dice Lavolpe que podría jugar el Tata Martino con algo más, no necesariamente un 4-3-3? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, esto por supuesto que no es nuevo en Ricardo Antonio Lavolpe y tiene sus razones. Si alguien se distinguió por no encerrarse en un esquema, en un parado táctico de una selección, fue Ricardo. Y lo había hecho antes con los equipos que había dirigido específicamente y ese tuve oportunidad de trabajar conjuntamente con él, el Atlante. Y Ricardo, pues yo creo que tiene bastante razón, ¿no? Él habla de que si de alguna manera un equipo no te funciona acorde a lo que tú le ves como potencial bajo un diseño, un esquema, pues que pienses en otro, ¿no? Otro esquema que en este caso él habla de un 4-4-2 en lugar de un 4-3-3, ¿no? México no ha encontrado el poncho ofensivo que debe demostrar un equipo cuando juega con 4-3-3. Sin embargo, en las variantes que puede presentar un equipo apegado siempre a las condiciones, a las características de los jugadores con los que cuenta, pues puede modificar eso y hacerlo con un parado diferente que aparentemente está agrupando más unidades en la mitad de la cancha con jugadores de características, pues que sí tengan la opción de que cuando se proyecte el equipo un poco al frente, tengan el recurso, la habilidad para buscar el desequilibrio, llegar a línea de fondo, el que alguno de los volantes pueda de alguna forma ser un complemento interesante como para aparecer detrás de los aparentes nubes con los que está jugando. Yo creo que tiene bastante sentido lo que dice Ricardo de no aferrarte a un esquema, a un parado de equipo si estás dándote cuenta de que los resultados no los estás obteniendo, como se dio con la selección. Sí debe estar preocupado, el Tata Martino, me parece, pero también lamentablemente como que no hay mucho tiempo para que empiece a intentar cosas diferentes y quizás pensar en algunos elementos que pudieran llegar a comprometer todavía más la disputa por el puesto o que fueran de alguna manera un elemento que venga a cambiarte un poco el funcionamiento. Yo creo sin entrar demasiado en detalle pero conociendo principalmente a Ricardo porque sentía yo el sonido bastante deteriorado no pude tomarlo con toda claridad pero creo que se apegaba a eso y insisto si alguien ha tenido la forma de demostrar que se pueden hacer diferentes parados con los mismos elementos que tienes ha sido Ricardo. Sí, y hablando de ese 442 lo que comentaba la golpe con HH con Guardado y con Edson en el mediocampo por ejemplo Tecatito y Chucky como volantes junto a Raúl y Alexis en el ataque entonces lo que decía Rafa es interesante también Andrés porque es cierto queda poco tiempo y eso que estamos en un año mundialista en donde no se está disputando ya prácticamente en estos días sino a finales de año tiempo es lo que necesita el Tata Martino o cambiar de esquina. ¿Qué tal? Un saludo grande para todos tiempo ya no tiene es decir porque podemos decir 5 o 6 meses pero la realidad es que hay una fecha FIFA en septiembre más allá del amistoso que tiene México con Paraguay en fin de agosto pero hay una fecha FIFA en septiembre que tiene 8 días para trabajar y ahí puede jugar uno o dos partidos y de ahí a una semana antes que le den los jugadores de Europa del mundial o sea tiempo ya no tiene pero si tiene un problema Martino y yo no estoy de acuerdo con lo que decía Rafa recién Martino desarrolló este 4-3-3 con México muy agarrado a que HH y Guardado eran los interiores y que con esos interiores tenía llegada tenía de vuelta tenía dinámica tenía experiencia y no encontró nunca una alternativa incluso para esos mismos puestos hoy HH y Guardado les cuesta mucho jugar 90 minutos les cuesta mucho sostener el ritmo del fútbol de Europa de hecho han tenido problemas en sus clubes no sé si problemas pero han ido disminuyendo la cantidad de minutos porque les cuesta sostener esa dinámica sobre todo en el y de vuelta y México no tiene reemplazo natural a ese nivel de dinámica para los puestos de interiores de derecha por izquierda no los ha encontrado en algún momento pensamos que Romo Romo se fue Charlie Charlie se lesionó y ahí va buscando quienes pueden ocupar esos lugares y ninguno ha logrado desarrollar ese y de vuelta como interiores a mí esa idea del 4-4-2 o 4-4-1-1 no me parece mal lo que no le veo suficiente compromiso al Chucky y a Tecatito como para decir confío en que sus regresos efectivamente son marcas porque al Chucky le cuesta todavía regresar muchas veces aunque ha mejorado en ese aspecto en el Napoli y porque Tecatito si bien jugó en algún momento de lateral puede acompañar es un poco mejor que el Chucky en ese aspecto pero me parece que le falta mayor presencia como para decir confiamos en que realmente van a ser una solución de marca temo que se termine por partir un equipo así de México pero que tiene todo el sentido tiene todo el sentido esa solución a un problema que tiene y es hoy México no tiene interiores largos con capacidad física para sostener la dinámica del juego ¿Cuánto preocupa esta situación Maua a pocos meses del Mundial y que exista esta posibilidad de otro esquema y ya no haya tiempo? Mucho porque yo ni siquiera creo que el problema o la solución sea cambiar esquema puedes jugar 4-4-2 4-3-3 5-3-2 3-4-3 si los jugadores no andan en buen nivel puedes ponerlo en cualquier esquema que ya alguna vez nos dijo Menotti que a él no le gustaba él pensaba que estaba leyendo el directorio telefónico para ustedes televidentes jóvenes el directorio telefónico antes era un libro de este tamaño del que encontraban todos los teléfonos de su ciudad seguramente eso no existe no saben de qué le estamos hablando pero existía y cuando los ponemos a hablar así de numeritos y mover las fichitas que yo creo que obviamente si alguien se pinta solo para hacerlo es Ricardo Antonio Lavorpe pero el fútbol no es de los esquemas el fútbol es de los futbolistas y si Raúl Jiménez no anda bien como hace mucho tiempo que no anda y su suplente Funes Moria está lesionado y después pues ni Henry Martín ni Santiago Jiménez sabemos si son de selección y Javier Hernández está vetado pues no hay México no tiene un 9 si el Chucky Lozano y el Tecatito Corona en selección no pueden tener ni el acompañamiento el nivel que tiene el club pues no van a funcionar Edson Álvarez juega en una isla Héctor Herrera juega muy bien es lo rescatable de la selección pero después Andrés Guardado ya no le da la capacidad física entonces no tiene buenos centrales México podemos pasarnos mucho tiempo tratando de encontrar el dibujo táctico perfecto para la selección pero si los futbolistas no andan si el jugador la materia prima no está en gran nivel y los que están en gran nivel no los convoca Gerardo Martino porque o no los ve o no los conoce o simplemente no se le pega su regalada gana pues entonces podemos hablar del esquema que quieran las cosas van a seguir sin funcionar yo en algo no estoy de acuerdo con eso perdón el fútbol es cada vez más de esquema es verdad que después el que ejecuta es el futbolista pero eso de que el numerito es un número telefónico del libro cada vez es menos el esquema importa cada vez más y el trabajo atrás del esquema importa cada vez más porque al final de cuentas yo estoy de acuerdo que México a lo mejor no tiene la jerarquía o el momento de sus jugadores ideal pero hay muchas selecciones que tienen jugadores del mismo nivel que bien trabajadas sostenidas en un buen esquema compiten mucho mejor como Ecuador por ejemplo que no tiene la jerarquía probablemente de algunos jugadores que tiene México y que sostenida en un buen esquema puede competir mejor de sus individualidades el esquema y el trabajo sobre los esquemas es cada vez más relevante pero dijiste algo que es clave ahí te va dijiste algo que es clave que es bien trabajado si si la clave es bien trabajado esta selección no está bien trabajada por eso por eso yo yo regreso al tema de que si estás bien trabajado obviamente el esquema te va a ayudar y muchas veces muchas veces las selecciones mexicanas de fútbol que han tenido éxito dentro del parámetro del fútbol mexicano las que han tenido éxito es que porque colectivamente funcionaron bien ninguna selección mexicana va a destacar por un gran talento individual por un solo futbolista no trabajan o funcionan o funcionan porque están bien trabajados esta selección ni tiene futbolistas descoyantes ni está bien trabajada por eso ese es mi argumento de que si tú si nos concentramos en el diseño táctico si no está bien trabajado y el futbolista no anda no va a funcionar está difícil está difícil porque además sabemos que que el Tata Martino tampoco tiene tanto tiempo en general y tampoco los directores técnicos de las selecciones los directores técnicos de las selecciones en general que no tienen tanto tiempo para trabajar con los jugadores también Rafa algo que decía la golpe es que un buen esquema también bueno depende de los jugadores que tengas entonces es más allá el problema del Tata Martino está fuera de su control por esto que ya destacaba Mau de los niveles de los futbolistas actualmente con la selección bueno aquí lo que sucede compañeros es insisto el tema de la golpe come aparte porque si hay alguien que era un aferrado trabajando que el jugador a través de repeticiones y repeticiones que llegaba a cansar aburrir a los jugadores pero los jugadores terminaban asimilando lo que pretendía Ricardo de acuerdo a como se iba presentando un partido sin necesidad de entrar al vestidor para tener que decírselos simplemente con las indicaciones que daba al costado del terreno de juego el plantel lo identificaba perfectamente bien pero porque porque lo había trabajado y vimos hacer cambios de movimiento sobre todo en equipos más que en selección pero en selección que a lo mejor no tuvo el espacio para trabajarlo durante tanto tiempo pero los jugadores también lo entendían y lo vimos y lo vimos hacérselo a Argentina en aquel mundial de Alemania y lo vimos jugar totalmente diferente en Copa Confederaciones y de repente hacía unos ajustes dependiendo cómo iba el resultado del partido para modificar el comportamiento del equipo siempre basado como bien dice Mao en la materia prima o sea es importantísimo para poder ejecutar ciertas cosas que tengas en mente o que has tenido la oportunidad de trabajarlas que si cuentes con la materia prima con los jugadores que realmente te pueden si no hacer la gran diferencia si en un trabajo aplicado de disciplina táctica y apegado a la mejor a la dinámica que existe que exige el fútbol actual como bien decía Andrés ejemplificando lo de Herrera y lo de Guardado que coincido totalmente con él para pretender hacer este tipo de fútbol si requieres de varias cosas ahora que Ricardo lo tiene en mente eso me queda clarísimo y que el Tata pues tiene un concepto una idea de fútbol muy diferente a la de su colega argentino si por supuesto y habrá que ver si es que le funciona ya aquí en unos meses se termina el tiempo para el Tata Martino al menos de cara a la Copa del Mundo pero por supuesto que lo vamos a seguir platicando por aquí ¡Suscríbete!